Bienvenido al universo de Overwatch Si eres nuevo y no sabes por donde empezar No te preocupes, sé que Overwatch tiene un amplio abanico de muchísimas cosas Y ante todo deberías de probar el juego para ver que tal te funciona Y si no tendrías que irte a opciones Y ya sabes que tiene los gráficos, el sonido, control de juego y social Y te lo tendrías que amolar a lo que tu ordenador pueda resistir Porque este juego parece que no, pero a veces sí que pide Un mínimo de gráfica Entonces, ¿qué tenemos? Pues para cuando empezamos, vosotros siempre empezáis con el tutorial con soldado Pero luego tenemos la práctica contra la IA o la práctica de combate Vosotros empecéis aquí, pero luego os recomiendo que vengáis aquí Para probar los diferentes héroes que tenemos Porque de verdad que son muchísimos Son todos muy diferentes entre ellos Todos comban entre todos Y casi todos se hacen un counter bastante interesante ¿Qué pasa? Tenemos un bloque de tanques, un bloque de daño y un bloque de apoyo Cada uno con su especialización, sus urtis y su rol Si somos nuevos y queremos usar un tanque Para no cagarla, ¿qué podemos hacer? Bueno, todos siempre tenemos el ansia de coger el mejor personaje Pero para empezar con un tanque Os recomiendo a la diva ¿Por qué? Pues porque no tiene recarga Aparte de moverse rápido con el 1 Y poder escaparse Según vea que lo tiene bastante chungo No tiene recarga de pistola Salvo El micromisil Que el micromisil lanza una salva de cohetes explosivos Y este sí tiene una pequeña recarga Pero es muy corta ¿Veis? Os podéis escapar así Además que tenemos una ulti Muy, muy, muy importante Que si hacéis un combo con ella O sin hacerla Porque allí donde caiga siempre acaba matando a alguien ¿Vale? Podéis soltar el mecha Y como pille a más de uno por delante Se lo lleva ¿Qué tenemos con la diva? Para que se pueda considerar que es un tanque Aparte de tener un aguante considerable con el mecha Tenemos una matriz de defensa Que bloquea los proyectiles en un área frente a nosotros Y cuando digo que el mecha tiene un aguante Tendremos que verlo entre comillas ¿Vale? Porque si os hace focus Más de dos personas o tres El mecha Te explota Te explota y te quedas como un mini diva Como cualquier tanque Necesitas un apoyo detrás de ti Sí o sí Pero ¿Qué pasa si nos quedamos sin el mecha? Nos han golpeado Y estamos sin el mecha Bueno, la mini diva Tiene pistola Se puede defender Pero tiene 150 de vida Por lo tanto vas a aguantar bastante poco Como te pillen bien pillado En momento de desesperación ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que darnos bastante prisa En golpear a los enemigos Para que el mecha se nos recargue Y podamos entrar de nuevo Pero si tenéis dudas con la diva Una vez que la estéis usando Solo tenéis que darle a la F1 Y aquí veréis todo lo que puede hacer Sigamos ¿Qué más tenemos para jugar siendo novatos? Pues Bueno, una orisa también podría ser para vosotros Porque tiene un escudo Que este dura muchísimo más Y lo podéis ir poniendo Y poniendo Y poniendo Pero si queréis llevar un DPS Y no tenéis ni idea de cómo jugar Os recomiendo lo más asqueroso Que podáis llevar Para ayudar a vuestro equipo Que es una simetra Una simetra nos ofrece muchísimo apoyo En el sentido de huir con los portales Tirar ultis con los portales Además de que tenemos torretas Que matan por sí solas Como un pobre desgraciado Pase por alguna zona estrecha No lo cuenta Aparte de que es un personaje fácil Pega desde lejos Con el rayo Y también tiene bolas Puede disparar bolas Luego tenemos una barrera Que nos ayudará muchísimo A combatir cualquier habilidad enemiga Mientras nuestras torretas Y nosotros Y nuestro equipo Sigue matando Además jugar una simetra Nos puede ayudar A entrar en los puntos Usando los portales Y llevando a nuestro equipo A la victoria Muchas batallas de Overwatch Han ganado así, eh Que no queremos usar una simetra No pasa nada Nos ha gustado el Torjón ¿Por qué? Pues porque parece Muy divertido Pues lo es Es bastante cojonudo Y cojonero Pero una vez que tenemos El Torjón El Torjón Nos puede librar De Farah De cualquier personaje Que nos flanquee O venga por cualquier lado Porque es que Sinceramente Da un poco de asco Este personaje Es como la simetra Tú plantas tu torreta Y luego pues ya te puedes Distraer tú Haciendo la comida O haciendo la cama Porque la torreta Sigue matando Por ti Mientras tu equipo Está defendiendo Y golpeando La torreta Está atacando Todo el tiempo Nosotros mismos Podemos romper Con la F Nuestra torreta Por si no nos apetece Estar ahí Porque ya sabe El enemigo Donde está Podemos colocarla En otro lado Además Que tenemos una ulti Que puede ayudar Muchísimo A mantener Al equipo enemigo Alejado La fusión nuclear Básicamente Es un chapapote De mierda Que puedes Echarle al enemigo Y que se queme Symmetra y Torjón Son más para defender Pero a mi me gusta Mucho llevarlos De ataque Porque la gente Se vuelve loquísima Otro personaje Muy fácil de llevar Si habéis empezado Como habéis empezado Con el tutorial Consolado Veis que es muy fácil De usar Tiene una recarga Bastante rápida Se puede curar Solo Tiene una distancia De daño Bastante considerable También Tiene una ulti Que automáticamente Si tú apuntas A un enemigo Se los va a cargar Y además Muchos soldados Son setas ¿Qué pasa con un soldado seta? Tú te pones En una esquina alta Y como el enemigo Está más centrado En golpear a giles A otros DPS Y a otros tanques Tú siempre vas a estar A salvo Otro personaje Otro personaje muy sencillo De usar Es una fara Aparte de que Vais a estar en el aire Si no tenéis Mayores problemas Que haya una Widowmaker O algo que os haga Conteo Que es casi todo Pues Con este personaje Vais a estar Muy cómodos Podéis ir Por las zonas altas Esconderos Por las zonas altas Tenéis una habilidad Final Que puede hacer Auténticos destrozos En los puntos Como estáis viendo En una de mis partidas Es muy fácil De usarla Otro personaje Muy sencillo DPS De usar Es una sombra Sombra Se dedica A hackear A los enemigos Para inhabilitar Sus ultis Sus habilidades Tenéis una baliza De teletransportación Para huir Siempre Pues Puede estar Encima De un pack De curación Para cuando Volváis a la baliza Vale Os podáis curar Si os han hecho daño Sombra Se dedica A molestar A hackear Todos los packs A hackear Las ultimates De los enemigos Sobre todo Se dedica A rematar ¿Por qué? Porque Sombra Es el único personaje Que puede ver Cuando el enemigo Está a más de la mitad De vida Para que veáis El ejemplo Yo estoy ahora lejos Y veo que los droides Tienen muy poquita vida Entonces ¿Qué haría yo? Ir en modo invisible A por ellos Y matarlos Como vemos Aquí es su pasiva Además que Sombra Con su ulti Bloqueará escudos Ultis Cualquier cosa Dando Dando muchísima ventaja A nuestro equipo En ese pequeño instante Otro personaje Que podemos usar Como DPS Para pasarlo bien Y no molestar mucho Salvo con el muro Es una Mei ¿Por qué? Porque tiene una distancia De tiro muy larga Además podemos bloquear Cualquier cosa Con el escudo Levantamos un muro De hielo Que dura Un poquito ¿Vale? Y como veis No es muy difícil De usar Tira témpanos De hielo Crea muros Se cura sola Si veis Que tenéis poca vida Y no llegáis Al pack de salud Pues usáis Vuestra habilidad Para curar Tenéis Para congelar Al enemigo Y matarlo De forma muy humillante Y una ulti mate Que congela A todo el equipo Que esté cerca De ese área Es perfecta Para combar Aparte Yo cuando llevo Mei Me gusta muchísimo La idea De poder darle A mi equipo Un poco de respiro Pones el muro Y te da tiempo A posicionarte Otra vez Otro de los personajes Topes sencillos Es un Lo tenía en la mano Un Yungrat ¿Qué pasa con el Yungrat? Es un personaje Que dispara Desde lejos Bolas Pones trampas En las trampas Se quedan Los enemigos Atrapados Te da tiempo A golpearles Tiene una recarga Muy rápida ¿Veis? Es muy sencillo Podéis escapar Usando vuestras Propias minas La ponéis a vuestros pies Saltáis Y desde la distancia Desde Teruel Desde Cuenca Y desde Albacete Podéis ir matando A los enemigos Tenemos una ultimate Que es De todas Mis favoritas Que si no Te la rompen Y está El equipo enemigo Junto Podéis hacer Otro Verdadero Destrozo De DPS Escojoneros Ya tenemos Suficientes Ahora vamos a pasar A los healers A los personajes De curación A los de apoyo El personaje Fácil 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 Que podéis empezar A usar Es Mercy Mercy es un personaje Muy sencillo Que podéis usar Para dar curación O Para dar daño A vuestro equipo Por ejemplo Yo me estoy yendo Con un Reaper Y le estoy dando daño El personaje De Mercy Es muy sencillo Porque podéis saltar De personaje A personaje Os podéis mover Un poquito rápido Siempre y cuando Vuestro equipo Os permita Dar estos saltos Si alguien muere Podéis resucitarlo Y podéis empezar A saltar a otro lado Para que el equipo enemigo No os mate Pero que más Tiene este personaje Aparte de poder curar Sanar Resucitar Dar poder Pues tenemos El modo Valkiria Para nosotros Que nos permite volar Y potencia Nuestras habilidades Por lo que podemos Usarlas Para Dar más vida O potenciar O pegar al enemigo Como estoy haciendo yo Battle Mercy No queremos una Mercy Porque somos un poco más agresivos Pues no pasa nada Cogeremos a una Moira Que tiene la función También de DPS Si te lo propones Claro Si solo quieres curar Está perfecto Pero Moira Puede tanto curar Como hacer Daño Moira Tiene dos orbes Bióticos Que uno cura Y el otro Daña a los enemigos Podéis sanar a los enemigos Tanto con las bolas Con los orbes Como con vuestra habilidad normal Así Además que tenemos una habilidad Que es la Evanescencia Que nos hace desaparecer Y acelerar nuestro movimiento Para volvernos invulnerables Pero no podemos disparar Hasta que volvemos A nuestro estado material Es igual que la forma espectral Del Reaper Luego tenemos un ultimate Que es la Coalescencia Que disparamos Un haz de luz Que sana a los aliados Y daña a los enemigos Si nuestros aliados Están delante de nosotros Automáticamente Les subimos bastante la vida Y a los enemigos Le hacemos daño Y los matamos Aquí viene Una pequeña guinda En el pastel Sé que muchos de vosotros Sois fans De tirar a gente A vuestros enemigos En otros juegos Por los barrancos Que nos ofrece el Lucio Aparte de poder movernos Mucho más rápido Cuando vamos patinando Por las paredes Lucio es perfecto Para lugares que tiene barrancos O cosas que puedes lanzar A los enemigos Fuera del punto Además de darle Una velocidad A tu equipo Usando el cambio De pista Que alternas Entre dos canciones Mejora la sanación O mejora La velocidad De los aliados Cercanos Que se mueven Más rápido Eso va perfecto Para tanques Como el Reinhard Además que también Puedes llegar Mucho más rápido A los puntos Y trolear Bastante Imaginaos por un momento Que vuestro equipo Ha muerto Por diferentes variantes Y os habéis quedado Solos en el punto Con Lucio Podéis trolear Al enemigo Saltando Rodando por las paredes Por cualquier zona Hasta que vuestro equipo Aparezca Como aparece en este vídeo Y por lo menos Estáis tiempo La ultimate de Lucio Se usa muchísimo Cuando el enemigo Viene con sus ultis Nosotros lo que haremos Es soltarla Para contrarrestar Cualquier habilidad Tipo Como la ventisca de Mei O cualquier cosa Por el estilo Creer que esto Ha salvado Muchísimas vidas En fin Que relativamente Estos son los personajes Más sencillos Que podéis empezar a usar Para jugar Vuestras primeras partidas A Overwatch Hasta que por lo menos Que tengáis el nivel suficiente Para entender Como funciona vuestro rol Pero yo creo Que lo vais a pasar muy bien Con los personajes Que os he dicho Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego